Bueno, pues un ciudadano más detenido aquí en la regánsula municipal en Mazatrán, Sinaloa. A él se le detuvo porque supuestamente traía unas pipas, unas pipas vacías, pero sin un efecto enervante, nada de eso. Inclusive el médico de aquí, el legista, lo recibe sin nada, ni alcoholizado, ni drogas, ni nada de eso, ni drogas, ni nada. Y aparte le quitan la moto, que porque no traía casco, y lo meten a una celda. El hecho era que se hubiera hecho una infracción, que sería un algo, algo, una infracción sobre no traer el casco para que se lo traigan. Aquí al ergánsula municipal, pues no, es improcedible. Se está violando la ley del bando de policía o en gobierno. Una persona, ella trae su tarjeta de circulación y placas, y no se le puede tener porque fue el casco. Es que no trae casco. Sí, eso fue en la colonia obrera, de hoy lunes a las doce y media. Pues esperamos que el juez de Barandilla, el coordinador, el licenciado Martín Eleazar, tome cartas en el asunto. A esta situación, que pues es muy penoso, y que en Mazatlán pase eso. Un ciudadano en una moto, sin casco, se le infracciona nada más, pero no se le detiene. Porque traía dos pipas, pipas las puede traer para usar tabaco. Un tabaco, cualquiera se le pone y puede fumar una pipa, pero sin droga alguna. ¿Cómo es posible? Esperemos que, pues mire, y lo aparta, la señora va y reclama a esa ventanilla, y los ahí administrativos la tratan mal, ¿verdad? ¿Qué le dijeron? Que no le puede mostrar nada. Que no le puede mostrar nada, ni nada. El doctor Calderón, que está aquí adentro, médico legista, pues cumplió con su deber de que no viene ni drogado, ni alcoholizado, ni no hay ningún, ni el móvil de la detención, droga, no hay nada. Solamente las pipas. Esperamos que también, pues el alcalde Guillermo Benítez tome cartas en el asunto, ¿verdad? Donde, pues no es posible que por unas pipas haya sido detenido, puede ser para, como, para ponerle tabaco ahí, no hay el enervante como móvil, en delito, ¿verdad? Pues esto pasa aquí en Mazatlán, sin abajo. Se llama Ángel Anaya Ríos. Fue detenido dos y media, de hoy lunes 19 de agosto, en la colonia Obrera. Policía que es de Mazatlán.